Bueno, feliz día del Padre, y esta vez, este, quiero contar una canción, pero de esas bien profundas, que, pues, tienen un mensaje, ¿verdad?, de, sobre cuando uno ya llega a cierta edad, como yo a mis 87, 88 años, por favor, música, se hace muy amable, venga, feliz día del Padre, señores. Ayer me dijeron, viejo, por un momento, les denuncié, después me miré al espejo, y al fin no tengo que me sufrir, no debo sufrir, por eso, no estoy tranquilo, con esta edad, se voy a dejar el barco, voy a marchar, con dignidad, y al fin no sé, que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir, por el que lloramos, y por el que sufrir, si en cada ruga, y en cada cama, dejé la historia, para mi vivir. Jóvenes, jamás le falte el respeto, a un viejo como yo, porque, tarde o temprano, ustedes llegarán allá, si es que llegan. Jóvenes, jamás le falte el respeto, a un viejo como yo, porque, tarde o temprano, y por estos surcos, que hay en mi piel, son fruto de la experiencia, de horas amargas, y horas de miel. Jóvenes, jamás le falte el respeto, yo, porque, tarde o temprano, tu nombre luna se va a morir porque llorás, porque sufrí si en cada ruga y en cada cala dejé la historia de mi vivir gracias, felicidad del padre gracias, no vale